El Parlamento Europeo ha aprobado este martes nuevas reglas que restringen los derechos de los proveedores de servicios de Internet para retrasar o bloquear el tráfico a determinados sitios web y también eliminará las tarifas de itinerancia en la Unión Europea a mediados de 2017. Uno de los puntos que ha provocado críticas de activistas y empresas de tecnología ha sido la denominada neutralidad de la red porque en el texto del Parlamento se permiten excepciones a los servicios en función de la gestión del tráfico. De este asunto ha hablado el vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital. Las normas comunes sobre la neutralidad de la red significan que los proveedores de acceso a Internet no pueden decidir quién será el ganador o el perdedor o qué contenidos y servicios están disponibles. Se permitirá el bloqueo y restricción del tráfico en algunos casos para contrarrestar los ataques cibernéticos o facilitar el flujo de tráfico. Esta eurodiputada del Partido Pirata señala que la información codificada podría retrasarse. La neutralidad de la red significa que el tráfico recibe el mismo trato sin discriminación, restricción o interferencias independientemente de su destinatario, del contenido, del dispositivo, del servicio o de la aplicación. El Consejo está intentando que nos creamos que esto es lo que vamos a conseguir con este reglamento, pero me pregunto por qué el Consejo se niega a incluir esta definición o incluso la palabra neutralidad en el acuerdo. La Organización Europea de Consumidores ha visto deficiencias en la nueva regulación porque los proveedores podrán seguir excluyendo a gigantes de tráfico como Facebook o YouTube de los límites de datos, ha dicho su directora general.